Bueno, muy buenos días a todos los presentes, con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados. La corrupción, la impunidad y la doble moral es lo que más daña a México y Quintana Roo, no es la excepción. Incluso la incapacidad, la deslealtad, la traición y hasta la inseguridad y el narcotráfico, todo esto viene de la doble moral y no es precisamente de un árbol que dé moras. Algunas personas pretenden engañar con ser honestos, patriotas, respetuosos y hasta educados, y no lo son. Es la herencia de esa mala política tan de moda en estos días, por lo que considero que hay que informar con la verdad, denunciar las malas conductas que descomponen a nuestra sociedad y que tanto daño le han hecho. Por eso quiero referirme a un tema tan importante para el desarrollo de Quintana Roo. Las ventajas del Tren Maya para Quintana Roo y el sureste mexicano, atacar sin proponer, sobre todo en tiempos políticos, siempre es muy fácil y a veces hasta productivo, pero en el contexto de una legislatura se espera mucha más responsabilidad. Cuando se habla de proyectos importantes, se espera mucho más análisis serio y objetivo y mucho menos línea política y polarizada, politizada del modo más malo, el que menos conviene al Estado y a la Nación. Usar el Tren Maya como herramienta electorera parece estar convirtiéndose en moda. Y como toda moda, se basa en repetir lo que otros hacen o dicen por razones políticas, electorales, electoreras o simplemente personales. Se requiere, compañeras y compañeros, entender, conocer y revisar con mente abierta un proyecto que es importante por sí mismo y que tiene el potencial de convertirse en un factor determinante de desarrollo más equilibrado para nuestra entidad, en la que el crecimiento no siempre ha sido acompañado del desarrollo y en la que la crítica se ha vuelto un discurso repetitivo hasta el cansancio. Quizás para tratar de que no se vean las propuestas incumplidas, el cambio que nunca se cumplió y el rechazo social generalizado a un proyecto de gobierno que no estuvo a la altura del Estado en ningún momento. Decir que el Tren Maya no servirá es como jugar adivinar el futuro, pero además sin tener el don de la clarividencia, sino sólo haciendo como que se sabe. Decir que es una inversión destinada al fracaso es mostrar la mezquindad propia de quienes no quieren dar su brazo a torcer, ni siquiera cuando se trata del bienestar social o acaso ese bienestar no les importe mucho. Si se puede decir sin faltar a la verdad que se han cometido errores en el desarrollo del proyecto, que en algún momento se han incumplido regulaciones necesarias o que el presupuesto destinado al proyecto ha crecido. Y es cierto, y no se puede negar la verdad sin quedar como un mentiroso. Pero esa es apenas la mitad de la verdad. Pero la otra mitad no se menciona porque no conviene a ciertos partidos. No se quiere hablar de ella y se pretende confundir a la sociedad para que no vea esa otra parte de la verdad. Y eso también es mentir, porque no se puede mentir poquito. Se miente o no se miente, así de simple. Hay muchas cosas positivas que se deben decir del Tren Maya y que completan el panorama de la verdad histórica. Y hay que decirlas, porque la gente tiene derecho a saberlas, tiene derecho a tener toda la verdad y no sólo a la parte que le convenga a la campaña de tal o cual candidatura. Durante muchos años, el ferrocarril fue el vehículo en que viajaba el progreso de México, hasta que los negocios del poder lo descarrilaron. En el periodo salinista, por cierto, para beneficiar a los amigos del presidente en turno, aún sabiendo que eso perjudicaría a la población. Y el papel del tren no ha cambiado en el resto del mundo, donde los países más desarrollados siguen moviendo sus mercancías y sus viajantes en trenes modernos y bien equipados. Y esa es una parte fundamental de la verdad, como son las bondades que se pueden esperar del Tren Maya. Y que quiero mencionar apenas por encima, si se quiere, por si alguien no ha pensado en ello. Primero, en una región notablemente turística como el sureste mexicano, se necesitan diferentes formas de comunicar las ciudades y los atractivos turísticos, de manera que el turismo se reparta mejor, aproveche el tiempo del que dispone y genere mayor derrama económica. Y en esos objetivos, el Tren Maya se convierte en una gran herramienta para el manejo del turismo, actualmente limitado a moverse en autobuses de baja capacidad o en camionetas que se han convertido en un peligro real en las carreteras. Segundo, en Quintana Roo, la movilidad de pasajeros locales, principalmente en la zona norte, se ha convertido en un problema real, entre otras cosas, por la necesidad de alimentar las llamadas ciudades de apoyo en torno a los grandes centros hoteleros. Ello genera una sobrecarga cada vez mayor en las carreteras del Estado, provoca retrasos que son importantes para las empresas. Tráfico vehicular intenso, muy intenso, y una fuerte sensación de inseguridad en nuestras carreteras. Manejar márgenes más altos de seguridad para los usuarios resolverá en buena parte la problemática actual de las ciudades de apoyo y la industria hotelera. Tercero, Quintana Roo es un Estado que depende muchísimo del abasto proveniente del centro del país, que actualmente se mueven en camiones, en grandes camiones, generando altos costos por la carga, exceso de vehículos de doble y triple eje, circulando y poniendo en peligro vehículos menores, y finalmente, encareciendo las mercancías que llegan a nuestras ciudades. Mover la carga en tren es notoriamente más barato y eficiente, por los volúmenes que permite desplazar y genera beneficios obvios con los precios de las mercancías. Cuarto, no se puede dejar de mencionar los beneficios que se esperan en la zona centro y sur del Estado, las más abandonadas, a las que actualmente el turismo apenas llega, y la carestía provocada por los altos costos de desplazamiento de mercancías, se hace sentir aún más. Estas regiones tienen mucho que ofrecer al turista, que actualmente llega poco o nada, debido a la dificultad de moverse desde el norte, de manera que también ganaremos en la distribución de los beneficios derivados de la actividad turística. Quinto, para las regiones centro y sur del Estado, los empleos que está generando el proyecto son como agua fresca en un desierto, que no ha visto inversión de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Una región en la que no se han creado oportunidades para nadie, no ha recibido atención adecuada y vive en una crisis económica que ya parece permanente. Y esos empleos que ya se están generando, solo van a crecer con las necesidades mismas del Tren Maya. Y hay mucha gente que la está esperando, esas oportunidades que sí lleguen de verdad. Son apenas unas de las pocas ventajas que cabe esperar de un proyecto de tan amplia visión como lo es el Tren Maya, y que pongo ahora en su conocimiento, tan solo para complementar la verdad. Muchas gracias. Gracias.